Hola bienvenido a mi canal Cocina con Elena el día de hoy te voy a enseñar a hacer pollo a la mermelada los ingredientes son media pechuga de pollo media taza de mermelada de piña o de naranja media taza de jugo de naranja aceite de oliva mostaza al gusto pimienta al gusto paprika al gusto dos dientes de ajo finamente picados sal al gusto a la pechuga le agregamos sal por ambos lados agregamos pimienta por ambos lados agregamos paprika por ambos lados y reservamos en un recipiente vamos a poner la mermelada la mostaza el ajo mezclamos muy bien agregamos el jugo de naranja mezclamos muy bien ponemos la pechuga y llévala bien hasta el fondo del recipiente lo tapamos con papel transparente y lo dejamos marinando por tres horas en el refrigerador ponemos a calentar el aceite sacamos el pollo del refrigerador y lo sellamos por ambos lados cortamos la pechuga en tiras lo ponemos en una refractaria para llevar al horno bañamos con un poco de la salsa en la que lo marinamos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos debes estar pendiente de que no se seque la salsa si se seca agregas un poco más sírvelo y disfrútalo si te gustó este vídeo dale me gusta compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal